¿Qué es la última visita de miembros del Parlamento Europeo a España? Parece que la última visita de miembros del Parlamento Europeo a España y su interés por el contenido y efectos de las últimas reformas del Código Penal, concretamente la llamada Ley del Solo Sí Es Sí y la de la Reforma Penológica de la Malversación, que rebaja sus consecuencias, no ha dejado muy tranquilo a nuestros gobernantes legisladores. De hecho, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ahí no es nada el título de este señor, don Félix Bolaños, se ha apresurado a viajar a Bruselas, a coger un avión a Bruselas, para reunirse allí con dos de los miembros de la Comisión Europea, concretamente la vicepresidenta encargada de Valores y Transparencia, también es nada el título, Vera Yurova, y el comisario de Justicia, Didier Rinders. Por mucho que se diga que se trataba de un viaje programado y habitual, de simple colaboración institucional, lo cierto es que se trata de apagar el fuego de la no disimulada perplejidad que ha causado en la Unión Europea las últimas reformas penales en España. Lleve sobremojado porque ya estaban sobre aviso y muy atentos desde Europa a la no renovación o a los problemas de renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo sucedido también en el mercadeo de magistrados en el Tribunal Constitucional. No es para menos, además, cuando estamos a las puertas de la presidencia semestral española del Consejo. Que la burocracia europea aparezca ahora como defensora numantina de la independencia judicial frente a cada vuelta de tuerca gubernamental contra la misma que sufre España es mero espejismo. No nos engañemos, la Unión Europea es un reflejo supraestatal de las partidocracias continentales que no conciben la independencia de la justicia del poder político, sino su sometimiento, en el que esta facultad estatal debe parecer como si fuera independiente sin serlo. Máxima en una Europa en la que, siempre lo he dicho, a mí la Unión Europea me sobra desde el mismo momento en que un delincuente español condenado, además, por un delito tan grave, o condenado, no, mejor dicho, investigado, que tiene que ser juzgado con un delito tan grave como puede ser la sedición, se le da cobijo en países de la propia Unión Europea. A partir de ese momento, para mí, la justicia no puede obtener ninguna esperanza de su independencia en la Unión Europea. La independencia de la función jurisdiccional y su materialización en el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno, según su concepción institucional actual, que pretende que se renueve desde Europa, es absolutamente imposible, es inane, y menos aún creando un órgano estratificado de la justicia, con vocales de jueces, por un lado, y vocales de políticos, que es los que nos vienen a exigir desde la Unión Europea. Esto es lo que están pidiendo desde la Unión Europea, que el Consejo General del Poder Judicial, parte de los mismos, sea elegido por los jueces, pero solo parte de los mismos. En los sistemas de derecho codificado, de interpretación técnica, y conviene repetirlo ante esta noticia, la justicia solo puede constituirse auténticamente, en una facultad del Estado absolutamente independiente, con un órgano de gobierno en el que queden integrados todos los profesionales del derecho mediante la elección de sus miembros por elección uninominal, ajenas a listas y de manera mayoritaria entre el mismo censo electoral universalizado, dentro del mundo jurídico en su integridad, que elijan a ese presidente del Consejo de Legislación, en el que participen, como digo, desde agentes y oficiales, hasta magistrados, pasando por funcionarios y profesionales libres del derecho, incluyendo el simple título de ejemplos, abogados, procuradores, fiscales, notarios, registradores, forenses o catedráticos de la facultad de derecho, e incluso, naturalmente, policía judicial, auténtica policía judicial. Naturalmente que en la propuesta europea, lo que se nos exige desde Europa, y por eso no hay ninguna esperanza en que Europa venga a salvar a la justicia española para procurar su independencia, no se aborda la forma tampoco de financiación del poder judicial, de manera que se exija su independencia material efectiva, ya que, en cualquier caso, una independencia orgánica también quedaría coja sin la imprescindible independencia económica, sino que insisten desde Europa en una asignación presupuestaria que acuerde el legislativo a manos del Ministerio de Justicia, con lo que cualquier artismo de independencia de los poderes políticos de la justicia queda en mera declaración de intenciones. Así, desde luego, no hay solución.